¡Hola gente! Yo soy Chergan, ya me conocen. Hoy vengo de nuevo con mis amigos a Ubisoft a jugar. El día de hoy vamos a tener un poco de Just Dance porque pues lo han pedido bastante. Pero como estoy súper tambo, no voy a estar sola en esto de los dos pies izquierdos y voy a tener un invitado para que no le extrañen. ¡Marina, que pase la desgracia! ¡Muchas gracias por invitarme! Estás lista, Marina. Siempre estoy lista para bailar Just Dance, aunque siempre lo bailo muy mal. Perfecto. No vamos a estar solas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.